Lo que nosotros estamos transmitiéndole y comunicándole a nuestros asociados y al sector es que trabajemos con la mayor de las responsabilidades que amerita la situación ante la posibilidad de un cambio de gobierno, pero que va a ser de acá a cuatro meses. Por lo tanto, creemos que no se deben tomar las cosas demasiado a la ligera. Y bueno, en base a eso hicimos consultas con los mayoristas de la zona, sobre todo con los dos que estamos llevando adelante Precios Justos, y nos dicen que por el momento vamos a respetar los valores, que se van a seguir vendiendo en las mismas condiciones, lógicamente que respetando los pedidos con cantidades históricas, para que no haya marco de especulación. Que es lo mismo que nosotros estamos trasladando a nuestros clientes, vender una cantidad como venimos vendiendo normalmente, lo que sí nos vienen diciendo los mayoristas y nuestros proveedores habituales, que la industria en general en el día de hoy ha suspendido las ventas, tanto las más grandes como las más chicas. Nosotros le aconsejamos la modestia de nuestro sector, de que también ellos deben trabajar con responsabilidad, y que detrás de todo esto hay un montón de gente, que son los consumidores de todo el año, que son los que realmente debemos proteger todos, y defender porque de ellos vivimos. El comerciante pequeño de barrio no tiene marco a la especulación, y no creemos que sea ético y digno, y creemos que de la misma manera se deben comportar de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo dar el ejemplo.